Hoy hemos hecho una citación de debate de control político al señor ministro de salud, al señor superintendente, al señor gobernador del departamento de Santander para que hagan presencia y nos den una solución definitiva a la difícil situación y a la crisis financiera del hospital universitario de Santander. Hemos comenzado una campaña, un SOS por la salud de nuestro departamento de Santander, no solo por la difícil situación que afrontan todos los hospitales de la red pública en el departamento, sino en especial también por el hospital universitario de Santander que hoy está a las puertas de la muerte, del cierre definitivo y que esperamos que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón y sobre todo leemos una solución a estos compatriotas santandereanos y del oriente de Nueva.